Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes y aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez siempre volverás Y ahora ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es de las que la costumbre Es más fuerte que el amor Música Sé que tú no puedes y aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez siempre volverás Y ahora ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor